El personaje es muy intenso porque es una chava que es alcohólica, entonces es como una línea bien delicada a no pasarte hacia lo malo porque es buena. Es como que a veces por la misma ansiedad es un poco bipolar, entonces hay que verla tierna, hay que quede un poquito de lástima, ya sabes, que te dé ternura. Tania es novia de Ron, del personaje de Ron que se llama Pedro y Fiorella llega a trabajar conmigo, que es Libia Brito, a mi casa y me enamoro de ella, de lo linda, de lo buena que es y yo me siento muy sola con esta cosa del alcoholismo y entonces la acabo queriendo como mi hermana y ella se acaba enamorando de Pedro por todo lo que yo le cuento que él hace por mí, entonces es como el gancho, yo soy el gancho de los dos como para enamorarse.